Un besito para Sergio también. Gracias, por favor. ¿Hay otro chiste más? ¿Se puede? Uno, lo único que puede retribuir es con un poquito una sonrisa más cortita. Yo veo a la familia completa acá y hay un programa del cual guardo, muy gratos recuerdo que es Video Loco. Un programa que duró como 13 años y terminó hace como 8. O sea, ¿qué edad tenían ustedes hace 20, 21 años? O sea, de esa edad ya están abrazados con el cachupín, ¿se acuerdan? Todas esas cosas bonitas. Y es bueno recordarlas de repente y de repente los niños nos preguntan. Yo se los pregunto a ustedes esta noche, por ejemplo, el pájaro que vuela más alto. El de los astronautas. Correcta la respuesta, caballeros, que gana premio. Muy bien, muy rápido. El pescado, el único pescado que hace es pescado frito. Muy bien, la señora ya. El animal que menos duerme. El cien pies, también va a sacarse los zapatos hasta el día. ¿Por qué los perros abullan en el desierto, que no hay árboles, puros cactus? ¿Por qué el gato para la cola cuando no le hace cariño? Para avisar que ahí termina. Oye, anúden, esas cosas se están olvidando. ¿Por qué los pajaritos no usan carzoncillos que tienen pico en la cabeza? Hay tantas cosas que no... Yo no dije nada. Finalmente, ¿por qué el hombre no ha podido domesticar al pingüino? Porque pájaro parado no entiende razones. Señores, los dejo. Queda mucho show. Bien de fin de paz y bien de más competencia. Gracias, mi amigo. Muchas gracias, Álvaro. Estos bien, Álvaro, maestro. Nuevamente, el aplauso de la quinta para ti. Álvaro Salas con la torcha de plata. Antorcha de oro. La quinta región saluda a uno de sus grandes maestros. Y nosotros invitamos de inmediato a continuar con esta noche, que ya lo saben, tiene muchas sorpresas. Así es. Ahora sí que sigamos con esta competencia, ¿te parece? Con nuestra competencia internacional en Viña 2007. Vamos a saludar al primer jurado compositor. Comenzó desde muy pequeño, a los 17 años decidió que quería hacer de la música su profesión. Tiene cuatro discos, éxitos como ¿Qué estás buscando? El señor Axel.